Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito, sé Hoy estoy dao, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy menos rey Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que hay sol Está bien no sentirse bien, no estormal, no es delito Estoy vivo, más no necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que hay sol Está bien no sentirse bien, no es normal, no es delito Y mañana será más bonito Sigue sonando la potencia hoy Desde el Meritito a Guadalulco, San Luis Potosí Y el Mamis ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién te hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andas en busca en todo lugar Dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad Que soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que yo Dime quién como yo ¿Quién pagará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo Dime quién como yo Ya no me interesa No quiero que vuelvas Fue tu idea terminar Y que quieres regresar No será igual Un amor a medias Color de cabeza El mirarte sin recordar Momentos de soledad No será igual Ya no te queda venirme a buscar No es que te pongas tan sentimental Nuestro abocado que te trate mal Vas a llorar Ya no te queda venirme a buscar Suplicando no se va a remediar Ya no te quiero volver a mirar Me vas a extrañar Sigue sonando la potencia Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres tu papel A mí tan yo te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú ¿A quién quiero yo besar? Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar ¡Ey! ¡Tapa! ¡Tapa! Que he cumplido su equívoco Que ya no sientes nada No sé quién de los dos faltó A su palabra Que mentir me falta adaptar Ven no más que chulada Se te nota que hay alguien más En tu mirada En donde firmo Te daré tu libertad Como te explico Que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quiero decir Tal parece que nuestro amor Llegó a su fin Que no tiene que conseguir Que de plano te quiero decir Tienes una mejor opción Te alegro por ti Hoy ya Y sigue siendo la potencia Sabes Eres todo para mí Sin ti no podré vivir Pero en mi sol En una oscura soledad ¿Qué? ¿Cómo voy a apagar Esas horas distantes Que pasas cuando necesito más de ti? Y si algún día Yo te pierdo Y si algún día No te tengo Con los recuerdos Volverán a ser el fuego Porque te amo Y me amas Porque haces tú El sentimiento Que me enamora Más de ti En cada momento Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste El mismo restaurante Pero a ella sí le dan risa Mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva Bien con mis amigos Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones A veces no me quiero ni acordar Pues siento que me vuelvo a tropezar Pa' ti buscarme solo en mi hogar Te gusta que te des y no das nada Y tú me ganas con volver a enamorarme Ya llevo rato convenciéndome que es tarde Y que la regué contigo, que solo tengo aprendido Que con lo que digo en la mano, solo es tiempo perdido Y tú me ganas con volver a enamorarme Que soy ahora esto, las heridas sol me arden Y como siempre que llamas, se le hace sonora la fama Que los amores cambian, que los amores cambian Pero solo de jamas Siento que la vida me ha cambiado Desde que matí salvadoras He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta frialdad Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abrace Porque te has ido Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Pensando lo mejor Por qué moriré Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Ooh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh Música Música ¡Gracias!